El sistema K-Het para la nota Re El sistema K-Het en acordes mayores y acordes menores ¿Qué tienen en común? La tónica y la quinta Entonces, un buen ejercicio Para poder ubicar las tónicas con más rapidez es ejecutar solamente las tónicas Por ejemplo, yo estoy en la letra C de K-Het No voy a tocar todo el acorde, sino solamente su tónica Y la tónica, pero una octava más arriba En esta letra A, ¿cuántas tónicas tenemos? Una y dos Podemos tocar dos tónicas Listo, ahora pasamos a la forma A, la letra A de K-Het Y acá, ¿cuántas tónicas encontramos? Uno y dos Tenemos dos notas Entonces, tocamos la letra C Letra A Y pasamos a la letra G En la letra G de K-Het ¿Cuántas tónicas tenemos? Tenemos la base Bueno, una octava encontramos acá en la tercera cuerda Y hay otra octava en la primera cuerda El mismo traste que la sexta cuerda Listo Ahora pasamos a la forma E La letra E del sistema K-Het Como D, como base Acá encontramos tres tónicas también Una es la base, la otra tónica es octava Una cuerda a cuerda Y en la primera cuerda también Hay una tónica Entonces, el ejercicio se va a ejecutar de esta manera Tocamos en orden Comenzamos desde la letra C Solamente las tónicas Letra A Letra G Letra E Y letra D La letra D la podemos tocar acá también La que cae en Re Re al aire Entonces, hagamos ese ejercicio de manera más fluida Podemos comenzar desde la letra C Podemos hacerlo de manera descendiente Bajando, haciendo más grave Hacer eso para varias notas Tomando como ejercicio una nota al azar Entonces, para F sostenido Sería con la letra E Decide la D Volvemos de nuevo Letra C Letra A Letra G Tres tónicas La letra E Tenemos tres tónicas también Pero habíamos comenzado de la E Entonces, esto es lo mismo Que comenzar desde el segundo traste Entonces, así vamos repitiendo Hasta poder dominarlo Lo cual sería equivalente Si tocábamos en la escala mayor O acordes mayores Podemos escoger otra nota al azar Por ejemplo, La La al aire Comenzamos, ¿no? En La tenemos dos tónicas En la letra A La letra G Tres tónicas Letra E Letra D Dos tónicas Luego de comienzo Letra C Entonces, quedaría así Y podemos hacerlo de vuelta Hacer este mismo ejercicio Para distintas notas Podemos tocar un Sol Tres tónicas